Muy contenta, cansada, pero bueno, muy muy feliz con las nenas. Tuvieron un muy buen logro, si bien en la categoría de ellas pudieron obtener el mayor puntaje de 16-90. Así que contentas porque se vinieron con su medalla y con su pase directo a la final. ¿Cómo tomaron ellas? ¿Cómo lo tomaste vos? Me imagino un día súper largo. Me comentabas que hay muchas coreografías también y estaban por el número 40. Claro, nosotros teníamos el lugar 42 para la participación y había 68 coreografías, que yo recuerdo y si 68. Nada, la espera, los nervios, ansiedad, todo junto. Pero bueno, a la hora de que ellas están en escena es como, no sé, una emoción. ¿Cómo hiciste para controlarlas? ¿Cuántas chicas tuviste ayer? ¿Te acompañaron padres? ¿Cómo fue esta experiencia teniendo en cuenta que hubo muchísimos campeones en escena también? No, bien, por suerte el apoyo de los padres, siempre acompañándonos. Y las nenas, no, re bien, se portan bárbaro cada salida. Fueron 17 en esta oportunidad, 17 nenas, que digamos que son las infantiles. No, pero bien, bien, bárbaro. Se hace largo, pero ellas, o sea, lo que las lleva, digamos, a lo que es ese momento, es adrenalina y aparte están mirando todo el tiempo las otras disciplinas. Ves de todo, la verdad que es muy bueno todo lo que pasas. Hacien hablabas de un pase a la final, ¿a dónde se va a estar disputando? ¿Cómo es este próximo pase? Bueno, las finales son en Buenos Aires. Lo que nosotros logramos ayer, que fue, digamos, esto es un torneo previo a una selectiva. Nosotros en la Copa Máster lo que logramos fue pasar derecho a la final, sin tener que pasar por la selectiva. Así que las chicas se ahorraron ese paso. Igualmente, las otras categorías van a seguir disputando estas selectivas, que el viernes hablábamos en agosto, septiembre y octubre. Sí, sí, tal cual, tal cual. Las chicas van a seguir pasando por las selectivas. Y bueno, y las nenas también, porque son otros torneos. Así que, sí, bueno, pero nada, contentas, porque es un paso más, otro trofeo más que estamos teniendo acá en casa. Así que, bueno, buenísimo. Como lo tomaste vos como profesora, tantos logros. Ayer veía una foto con varios trofeos. ¿Cómo tomás esto? Y no, yo chocha, chocha por ellas, porque si bien siempre le aclaramos que lo importante es competir, participar, y bueno, que hay que ir dispuesto a todo, porque uno no sabe con qué nos vamos a encontrar, con los resultados. Pero, bueno, las nenas siempre están esperanzadas y felices de traerse algo, ¿no? A seguir trabajando para recaudar fondos justamente para estas selectivas y también para Buenos Aires. Sí, sí, ahora trabajar duro porque, bueno, tenemos que presentar todo lo nuevo y, bueno, necesitamos juntar fondos por el tema del vestuario y demás. ¿Y en cuanto a ritmo, ya saben en qué van a competir o demás o falta todavía? No, sí, sí, sí. Tenemos las juveniles, se están preparando hip hop. Las infantiles A están preparando merengue. Las infantiles B, reggaetón. Y tenemos el grupo Baby que está preparando un twist.